¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a The Ad Zed Chicos, de los creadores de Crash of Cards y Air to Air Han traído un nuevo juego, que es este, es el que estáis viendo en pantalla chicos Es un juego de niveles, hay que ir pasándolos uno a uno, es de disparos chicos Vídeos, es el juego, es de los creadores de Crash of Cards Me gustaría dejarseis un gran like chicos, que os suscribierais si no lo estáis Y nada chicos, dentro vídeo Bueno chicos, como os comentaba antes, bueno este es el mapa Aquí me aparecen las armas que tengo, que de momento solo tengo esta Habrá que ir mejorándolas, yo de momento le he aumentado el daño Esta pequeña pistola, bueno estos son los ajustes Y nada, me faltaría ganar una vez en el mapa 1 para poder desbloquear Lo que va siendo este nivel 2, que bueno no sé si habrá que pasárselo una vez o dos Vamos a jugar, que veáis el nivel 1 chicos y ya estaría Mirad como lo tengo ya todo de los zombies que me he cargado Esto sería para aumentar la precisión Vamos a aumentar poco, me gusta más así Ojo este, este ha cogido guerrerilla Ahí está, lo hemos cargado Que pereza, está lloviendo Hasta ahora solo había jugado de día Ahora está lloviendo, ahí está Buen headshot Ahí está, ojo Tengo la puntería chavales de ninja Quizás debería jugar al Fortnite Ahí está Uy, uy, se ha acabado Ahí está, bien dado Ya sabéis chicos que si le dais en la cabeza Mueren al instante Si no vais a tener que darle varios golpes en el cuerpo Ahí está, 100% completado Misión completada Me dan monedas Para mejorar el arma Y bueno, experiencia Pues Ni tan mal chicos Está, vamos aumentando el progreso Bueno, me dan Cada tres misiones completadas Te dan una caja de suministros No sé, vamos a abrir esta por ejemplo Me dan billetes Que parece a mí que va a ser La moneda virtual del juego Con la que Bueno Si vemos un vídeo nos dan para abrir otra Paso De ver publicidad ahora El icono más indica que has acumulado suficientes billetes Para un arma nueva Para completar ahora Pulsa el botón Para el tal Ojo Ojo Que con los billetes Consigo armas chicos Vale, vamos a comprar La ballesta ¿Por qué no? Ahí está Equipamos Ahí, ahí Claro que sí Mejorar de momento No mejoramos Podemos mejorar la pistola A ver Mejorar No, no podemos Vamos a equipar Vamos con la pistola Me gusta la pistola chicos Y nada Sería Se ir completando misiones Hasta alcanzar el nivel 2 Venga Vamos a tirarle ¿Por qué no? En este vídeo Seguramente Consigamos Ojo Con esto Con esto Cambiamos Quizás la ballesta Para lejos Mejor ¿Esto qué es? Con esto La ballesta Lo malo Me siento más cómodo Con la pistola Sinceramente Pues menos Con la tontería De cambiar Ahí está Disparo la cabeza A ver Dispidando la cabeza Pues menos Espérate que tiene que Recambiar Pues vaya Pues vaya Pues ya hemos fallado La puntería De antes ¿Dónde está? ¿Dónde está la puntería De antes? 82% Completado No está mal Consigue más recompensas Bueno Yo ya Fuera de cámara Si queréis Me iré viendo Unos vídeos Para Crecer más Rápido Bueno Me da La opción De desafíos Completar 5 misiones Todo esto tiene tiempo No está nada mal Desafíos generales Matar 100 500 zombies Perdón 250 En la cabeza Bla 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 Vamos a mejorar La pistola Precisión Porque hemos visto Que no tengo Y bueno Ya estaría La precisión mejorada Ya sabemos Que hay desafíos Que nos darán Supongo que Que premios Y bueno Esta es la moneda Virtual del juego Que de momento No le vamos a meter dinero Bueno Venga Vamos a Continuar Con nuestra Pistola Un poquito mejor Es que la ballista Me da una pereza A ver si engancho alguno Es que Hay que recargarla Cada vez que dispara Mira chicos Paso Ahí está Crítico Jolín Ahora hay muchos más Chicos Muchos más En la cabeza Uy Pensaba que se iba A la cabeza Recarga 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 No Hombre Bueno Estamos On fire Chicos A ver Le quiere dar Si crítico Pero no mata Ahí En la cabeza Cuando no le hacía falta En la cabeza Y en la cabeza Chicos 100% No está nada mal Nos dan Nos dan Nos dan Cosicas Bueno Un momento Me está gustando Me está gustando mucho El juego Habrá que ir avanzando Abrimos caja Chicos A ver Que sale Bueno 25 monedas Ojo 5 billetes No está nada mal Si avísame Dame una buena notificación Chicos Darle a la campanita También En el canal Para no perderos Ningún vídeo Bueno 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 Velocidad de recarga ¿Por qué no? Vamos a mejorar La velocidad de recarga Ojo Nos faltaría Otro más Para una caja De suministros Y 1 2 3 4 5 Para el siguiente nivel Chicos Mira Vamos a completar Este primer nivel Hasta desbloquear El segundo ¿Qué es eso? Yo seguiría aquí Dios Ahí está Muy buena Intensaba que le daba En la cabeza Recarga Recarga Bueno 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 Estirando en la cabeza Bueno A ver si Bueno Este se me está Resistiendo Chicos Lo habéis visto ¿Eh? El primer disparo Ha sido en la cabeza Bueno Estos son facilitos Se mueven poco Se mueven poco Para darle Te la has ganado Chaval Ahí está Atravesado con la ballesta Misión Completada Venga Que quedan menos Progreso Venga Eso es lo que queda Para el siguiente nivel Bueno Antes hemos abierto La de la derecha Vamos a abrir La de la izquierda Que me ha dado La verdad Que bastante Bastante monedas Para mejorar Mi pistola Que mejoramos Chicos El daño Venga ¿Por qué no? Vamos a mejorar El daño Ya mejoraremos Otras cosas Después Desconozco Ahora mismo La cantidad De niveles Que tiene El juego Chicos Pero Creo que son bastantes Ahora hace más daño Tiene que morir Me está poniendo De los nervios Que va muy rápido El de la cabeza azul Me la recarga Bueno, bueno, bueno ¿Quieres morir? Sí, sí Crítico Pero no te mueres Tío Bueno, este No sé si se puede mover Más para los lados En la cabeza Ahí está Cuidado con este De la derecha Ahí está Menos mal Nos los hemos quitado Rávidos Y ya solo faltaría este Muy bien, David Ahí está 100% Completado Perfecto Que me den Buenas moneditas Parece que tenemos Una munición Y Y bueno Parece ser Parece ser que tenemos Una munición Y bueno Tenemos que respetarla Ahí está Faltarían Dos más Nada Teníamos 60 balas Me parece que ahora tenemos Entre 15 y 50 Tampones No son muchas No son muchas ¿Eh? Con el que este es Insight siempre primero Me da una rabia Impresionante Pero bueno Sigue de la cabeza Claro que si muerto Ahí está Recarga Recarga A ver si Debe a este Con la valleta Un poquito Buen disparo David Recarga Ahí está Ahí está Muerto Crítico Recarga Recarga Bueno No sobran balitas Ahí está Bueno Bueno Vestiendo la cabeza Muerto Y muerto Chicos Tan mal Buena partida Faltaría Una partida más Abrimos La casa de medio Que bueno Nos dan Lo que más Experiencia Ya estaría No nos dan monedas Ni nada Y aparece Que hemos completado Una misión Vamos a recoger Que nos dan Dado billetes Aquí también Nos dan experiencia Chicos Podríamos mejorar Algo No No podemos mejorar Nada Ni de la pistola Ni de la ballesta Bueno Vamos a terminar Vamos a echar La última partida Antes de Desbloquear Ese nivel 2 Aquí está La ballesta Vamos a fallar No pasa nada Yo creo que es conveniente Empezar siempre Con la ballesta Que Da desde lejos A ver Y ya Vamos a empezar Con la pistola Cambia Cambia Que este Este viene Bueno Bueno Si este Este viene Disparado A ver Si Le diéramos Recarga Que se me Están Echando Encima Venga Chaval Que te destrozo El casco Estamos consiguiendo Salvarlo De momento Respira Por aquí A la derecha Bueno 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 Que se me cuela ¿Cuántas balas Quedan Quedan 5 balas Que son para rematar A este O si le damos Ahí está Chicos Perfecto Misión Completada de la derecha Vamos a ver